En la torre las palomas de mediano sueñan casas bajo el agua del pantano sueñan vidas, vida y muerte, sueñan gatos y miguicas de pan blanco en el tejado sueñan tejas donde solo queda barro sueñan fuentes donde el agua se ha estancado sueñan nubes que pasaron hace tanto aquel mundo un reflejo en el pantano ¿Quiénes fuimos amor? ¿Quiénes fuimos tú y yo? pajaricos caídos del nido a la alcoba entraba ya el río y adiós llévanos donde quieras camino palomica mi amor donde se nos llevó tiene barras de halcón el destino donde quiso dejar nos caímos y adiós un lugar de camino al olvido si nos fuimos amor ¿Quiénes fuimos tú y yo? ¿Quién nos va a recordar si nos fuimos? castillos de San Mitier los que nos guardáis los pasos un ojo en el entremón de otro puesto en mediano decidnos pues lo veis bien si aun se alza en el pantano esa torre un sueño en pie la hermosa dama del lago sin su ejemplo ¿Quién soñaría en mediano? si no fuese pesadillas de agua y fango sin palomas, vida, gatos ni pan blanco otro cuento que se acaba sin contarlo en la torre la que emerge del pantano como el mástil de un velero naufragado hay gaviotas las palomas ya volaron a otra torre su reflejo en el pasado ¿Quiénes fuimos amor? ¿Quiénes fuimos tú y yo? pajaricos en un torbellino como tanto es amor y hace tanto hay adiós ¿Quién nos va a recordar si nos fuimos? una foto en el fondo hay amor de un cajón desde el sepia mirando al olvido nuestro mundo se hundió que ha quedado hay adiós el tic tac de un reloj bajo el barro un reflejo, un rumor un temblor en la voz esa torre en mitad del pantano no habrá olvido mi bien mientras ella está en pie junto a ella nos ves tú y hoy tantos no habrá olvido y amor ¿Quiénes fuimos tú y yo? aún lo cuenta la dama del lago no habrá olvido y amor no habrá olvido y amor